Después de muchos rumores, Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron su amor en una portada de revista y que mejor que hacerlo este 14 de febrero. Por primera vez y con una gran sonrisa los actores hablan de su relación. Para la revista Hola México, en toda historia hay versiones pero solo los involucrados conocemos la verdad. A través de sus redes sociales, Soto y Baeva compartieron lo que siente con una palabra, amor. Cabe recordar que hace unos meses el actor anunció su divorcio con la también actriz Geraldine Bazán, con quien tiene dos hijas y cuando había rumores del romance de Soto con Irina. En aquella ocasión los actores negaron su relación y se defendieron en las redes de los ataques de usuarios que criticaron la separación de Soto y Geraldine. Actualmente Geraldine se encuentra feliz disfrutando de sus hijas y en celebraciones por su reciente cumpleaños número 36.